Las instalaciones deportivas del Fontanar volverán a ser el escenario para la celebración de la tercera gran carrera solidaria GOTAS que UNICEF y EMAXA desarrollan para concienciar acerca de la importancia de cuidar este bien tan preciado. Más de 1.700 escolares participarán en el evento el próximo 22 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua. Los fondos se destinarán a programas de abastecimiento y salubridad del agua en países vulnerables. Y los fondos que aquí se van a recaudar, porque esta carrera solidaria, van destinados precisamente a esa solidaridad en concreto en programas de mejora de abastecimiento de agua, en programas de mejora de la red de saneamiento que desarrolla UNICEF en algunos de los países más vulnerables del mundo, donde si aquí tenemos problemas y siguen existiendo problemas relativos a la gestión del agua, a la sequía, desgraciadamente en algunos de esos países esta situación no es como aquí, es mucho peor. Son situaciones donde siguen muriendo personas por la falta de agua y especialmente donde mueren niños y niñas por consumo de agua en malas condiciones. Que además es la mejor forma que tenemos de celebrar, como les digo, para ayudar sobre todo a aquellos que más le hacen falta porque desde EMAXA siempre vamos a estar con aquellos que lo necesitan más. Sadeco también participará en esta carrera en la que los escolares se dividirán en cinco categorías. De esta forma se consigue poner en valor el agua a la par que se recauda. El tema del agua es un tema que da vida. Los niños para sobrevivir tienen que tener como mínimo dos litros de agua al día y no lo hay. Si ustedes me preguntan, en Gaza no lo hay. Por eso hay muchos niños que están muriendo. Pero es que en el resto del mundo están en unas situaciones muy complicadas. El agua tiene que ser salubre y no en todos los sitios tienen agua salubre. El agua tiene que ser salubre. Los niños que están muriendo. Los niños para sobrevivir se forman de agua y no en todos los sitios de agua al día. El agua tiene que ser salubre. El agua tiene que ser salubre.